La toca por aquel lado, está habilitado, se viene el número 7 Freire, va a tirar el centro, tiró el centro, el arquero, impresionante, la atajada espectacular Y no se va al peligro, sí, de Guastaleneame, increíble, un cabezazo del jugador Martín Ruiz, se salva, el azul, hay amarilla para el número 4, Córdoba Tiro libre para San Martín Se viene Ruiz, Ruiz que la revienta, el de Sanma, la devuelve en el fondo, tenemos 4 mensajes para leer, ya lo vamos a leer Sacan la pelota otra vez, era Garay, arriba, a cualquier lado, muy desordenado se hace todo por el lado de San Martín Gana la pelota, no podía por un poquito, Maxi Torres, otra vez la pala de pecho, le pega el arco, desviado, era Hortigosa, quiso probar Saque de arco para Riestra Sale re bien, para adelante, no aflojen, que hinchas de Sanmas hay por todos lados, un abrazo Darío de Alejandro Cor, un abrazo para Darío Se ve perfecto de Villa Urquiza, muchas gracias Oca Ica, dice mamá, de Franco Bruno, un abrazo para toda la familia que está mirando este partido Fabuloso la transmisión, aguante Sanma, Polilla de Temperley Mirá vos, tenemos otro más Aguante Sanma, saluda a los pibes del barrio Las Rosas Loma Verde y a todos los hinchas de Sanma Facu de Solano Bien muchachos, se ve bárbaro, no se corta, si hay algún problema en la sede, es el problema de la compu Vamos a seguir leyendo los mensajes que siguen llegando Ahí lateral para el local Lo va a hacer Gregoni La pelota que va arriba, cuidado con esta, la tiene Delfino Otra vez lo quiso habilitar por este lado a Martín Ruiz Pero le llega después de un rebote al arquero Otra vez Upside Esto está 0 a 0 Tenemos 30 minutos de juego La pelota que va arriba, la saca Villalba como puede Pero queda ahí, en la media luna Le va a pegar como viene Ruiz Bueno, más o menos No fue a la cancha de San Lorenzo Pero por ahí Garay No empujan, no hay falta, dice el árbitro Era de Prieto Lateral para San Martín Que respira A ver si pueden ilvanar alguna jugada El Willy de Luca Que habla con Con su ayudante No lo está viendo bien el partido Está complicado Que ahora está dando indicaciones Ahí lateral Ya lo hizo Pisapia Otra vez se le va a la pelota Hay mucha desconexión Se hace muy desordenado Que lo ataque De San Martín Por ahora empata 0 a 0 Con el Deportivo Riestra Salud a la familia suave A Pablo, a toda la familia A todos los hinchas de Sanma Que estén mirando Y los que no también Delfino La pelota que va para arriba Cuidado Que viene corriendo Manes La tiene que sacar como puede El jugador Ruiz Ahí El lateral Es para el local Que por ahora tuvo las mejores Delfino Delfino que no puede Media vuelta Llega otra vez Era Manes, no Sí Pelea Pereira Abajo Van y van Ganando bien Y ahora la pelota Que sale para el fondo Prieto que la revienta Se va a ir al lateral Es para Riestra Se pone como loco El bule de Luca Manes que la tocó corta Para Portillo Portillo que hizo Un cambio de frente No podía Ruiz No puedo